Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Lucy Griforero y te quiero comentar sobre este gran producto. Se llama los probióticos. Vienen así en presentación de bolsitas. Esto te ayuda impresionantemente a desintoxicar tu hígado. Te implanta todo esto. Esto es un polvito, salora uva, lleno de bacterias vivas de todas las cepas de bifidobacterium, streptococcus y lactobacillus que tú necesitas en tu organismo, todo lo que es desde la garganta hasta el colon para que primero eliminen las bacterias patógenas, segundo para que digiera toda esa comida que estamos comiendo y pues aparte toda esa comida que está represada en nuestro colon sin poderse eliminar, que sea eliminada, ¿listo? Entonces los efectos, ¿qué son? Ayuda a la cirrosis o si tienes o previenes el cáncer de hígado, ayuda a neurolgias, ayuda si tienes ya mareo o vómitos, si tienes colesterol alto, te ayuda a bajar, si tienes tu hígado graso, acidez estomacal, si tienes hepatitis o tu vesícula está inflamada, si te sientes muy cansado o ya no vas ni para por la noche, ya no quieres nada, estás súper rendido, tómate uno de estos, una bolsita, con una bolsita tú tienes y te va a empezar a limpiar tu organismo, vas a eliminar súper bien y vas a empezar a sentir otra vez energía, ¿listo? Ellas fortalecen las bacterias benignas, pero también eliminan las que no sirven, las patógenas. Tú vas a ver resultados en si eres obeso, si tienes el estómago inflamado, más grande de lo normal, pues ¿por qué? Porque eso es alimento represado, ¿listo? Todos esos gases, todo ese estreñimiento, todas esas náuseas que le dan a uno o agruras, todo eso se le va a empezar a quitar. Si tienes colesterol alto, hipertensión, alergias, eso se eliminan constantemente, sí se toma esto. Aumenta la energía impresionante y bueno, todos los efectos del sedentarismo. Y las elimina intolerancia a la alimentación, porque bueno, estas bacterias que tiene el sobrecito ya empiezas a digerir mejor ese alimento y vas a sentir mejor que quedas más llenito o más llenita y se alimenta mejor el cuerpo. Para los niños se toma la mitad, ¿ok? Y a los adultos ya podemos tomar un sobre completo, uno al día, es más que suficiente. Entonces, los dejo, esto es espectacular, no les pierdan un sobrecito al día, su cuerpo se lo va a agradecer toda la vida. ¿Cómo los adquieren? Bueno, si estás aquí en Colombia, escríbeme al WhatsApp 301-465-0671. Si estás fuera de Colombia, fácil, escribe el más 57 adelante del teléfono, más 57-301-465-0671. Y divinamente te enseño a cómo tener tu membresía gratis, que es global, es totalmente gratuita, sin mensualidades, sin recompras obligatorias. Y puedes adquirir como este, como cualquier otro producto de necesidad diaria, nutrición, cuidado personal, limpieza del hogar, en fin, todos los productos que tiene Atomi para nosotros. Danos nuestro estilo de vida, salud y aparte ahorramos cantidad de dinero en todos nuestros productos de necesidad diaria. Que tengan un excelente día. Y les habló Lucín Gris Forero.